El personal policial dependiente de la División Guaria Infantería Iguazú por disposición de Jefatura de Policía a partir de la fecha reconocerán al comisario Daniel Rolando Molina, un jefe acatando y ajustándose a las disposiciones, a las leyes, reglamentaciones policiales de vigencia el comisario Molina hace cargo el personal policial de la División Guaria Infantería Zona Norte con este aplauso para coronar esta ceremonia de cambio de Jefatura en la División Guaria Infantería Zona Norte ¡Gracias!